LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Su CEO, Ángel Garrido Ángel, ¿qué tal? Bienvenido Hola, buenas tardes Y como siempre, a mi vera, aquí David Tomás Formando parte ya con las preguntas cargadas Ya para disparar Exacto, aquí estamos los dos listos Para descubrir Vox, el grupo Y hablar con Ángel Que nos cuente la evolución Pero sin duda es una compañía que creo que vamos a disfrutar Porque ha pasado muchas fases De partir de una idea Convertirse ahora mismo en uno de los líderes mundiales De un sector muy específico del software Pero una de las compañías más importantes en este sector En nada entramos en materia Pero antes, que es la pregunta icónica Desde Espacio Lunes Inspiradores Que ya te hemos chivado previamente ¿Qué es para ti un lunes, Ángel? Mira, desde que nos leímos el libro de Ricardo Sembler Que habla del 7-Day Weekend Ya pierde el sentido la idea del lunes Porque se transforma la semana Y ya no empieza la semana en el lunes De la misma forma que tampoco termina en un viernes Por tanto, es un día más dentro de tu planificación Es un excelente día para ir a la oficina Eso sí, porque es de teletrabajo De lunes a viernes Y el fin de semana Forma parte de tu vida Y el lunes es un buen día Para unirte a la oficina De hecho, los lunes Suelo estar físicamente en la oficina Con lo cual es un excelente día Para estar con el equipo Y arrancar la semana juntos con el equipo Yo creo que lo estamos consiguiendo David, el lunes es un buen día Exacto, poco a poco Son más de 50 Ya acercándonos a los 60 programas 60 charlas que hemos tenido aquí Inspiradoras con muchos de nuestros invitados Y al final yo creo que Estamos haciendo cambiar esta tónica Ya de los lunes Bueno, tengo que decirte Que si coges el metro por la mañana A lo mejor Los lunes tienes otra sensación Bueno, pero Porque te estoy haciendo Los auriculares y que nos escuchen Aquí en nuestro podcast En iVox y en iTunes Por si no lo sabíais Bien, pues empezamos Hablando del que es este proyecto Tú hablabas, David Precisamente que empieza de una forma Y que ha ido evolucionando En muchos otros aspectos Claro, a mí me gustaría preguntarte Ángel Un poco la evolución del proyecto O sea, cómo os juntáis Los fundadores Cómo arrancáis este proyecto Que tiene rollo en la historia Empezasteis Si no recuerdo mal En el año 98 Sí, la historia Tiene cierto romanticismo Porque empezamos en En la universidad En la SAI En Ingeniería de la SAI En Ramón Llull Y nuestro fundador Y principal accionista Y hoy presidente Que es Xavi Fue profesor De algunos de nosotros De la carrera Y nacemos como Como una start-up Dentro de lo que ahora Ya es el parque tecnológico De la SAI Fuimos como La semilla De lo que hoy Es el parque tecnológico Y empezamos Casi os diría Muy relacionado Con lo que os decía Antes de la pasión Y el pivotar Las ideas de negocio Siendo el primer Marketplace De venta de vinos Y cabas En España Que no tiene absolutamente Nada que ver Con lo que hacemos A día de hoy Y de hecho Era una gran idea Totalmente descontextualizada En el tiempo Porque en aquel momento Pues casi No había comercio electrónico Con lo cual No necesariamente Eso tenía que evolucionar Porque si no El negocio No había posible No había posible avance Lo que pasa Es que es verdad Que cuando estás apasionado Por una idea Por emprender Por tirar adelante Con un proyecto Al final Acabas Acabas encontrando Esa oportunidad Porque la gente Tiene ganas De compartir contigo Esa es la clave Cuando tú muestras pasión La gente tiene ganas De compartir contigo Explicarte qué les pasa Explicarte cuáles son los retos Y en el marco De haber montado El marketplace De venta De vinos Que era una idea B2C Orientada a consumidor final Fueron los fabricantes Quienes nos explicaban Que tenían retos No tanto con el B2C Sino con el B2B Que era un momento En el que Grandes Grandes cadenas De restauración Y de hostelería Se estaban De hotelería Se estaban organizando Y por tanto Esa organización Del lado del cliente Presentaba retos Para los fabricantes A la hora De poder De poder Satisfacer las necesidades Que tenían A nivel de comunicación Electrónica Etcétera En el marco Estoy simplificando Pero en el marco De En este marco Y en estas conversaciones Cuando entendemos Que podemos Pivotar nuestra idea Pasar de un marketplace A una solución B2B Y es lo que Empieza a crear La semilla De lo que es La plataforma Transaccional Babel Que como tú David Comentabas Hemos acabado Verticalizando En el mundo De la industria Travel Y en la industria Del food service Y hemos conseguido Liderar En estas dos industrias La implantación De nuestra solución A nivel global Parece Ahí estoy Perdón Parece mentira Como buenas ideas Que al menos Lo parecen En su buen principio Con proyectos Que realmente Creas que puedan Tener una muy buena tirada Que al final Resulta que no acaban De funcionar Pero como ese empeño Como esa pasión Que comentabas Anteriormente Acaban derivando Y haciendo evolucionar Proyectos Hasta puntos Que quizás Nos hubierais imaginado Y como allí Encontrasteis un poco Supisteis ver La oportunidad Definitivamente Al final En lo que te hace Yo creo que lo que explica Un buen emprendedor Es la capacidad De leer las oportunidades Lo que acabas desarrollando Y en lo que Acabas siendo bueno Es precisamente En identificar oportunidades En leer Los inputs Que tienes De clientes Del mercado Traducir eso En oportunidades Que no siempre son buenas No siempre tienes Un ratio Del 100% De éxito En todo lo que emprendes Pero la pasión Hace que puedas Tirar adelante Con muchas De esas iniciativas Y al final Naturalmente Acaban evolucionando Las que tienen sentido Las que el mercado Está dispuesto a comprar Es muy interesante Es muy interesante También el fenómeno Esto Que en vuestro caso Xavier Que había sido Vuestro profesor Os junte a varios Para montar el proyecto Cuéntanos un poco Cómo es la experiencia Vosotros Os habíais imaginado Alguna vez Emprendiendo Os lo propone Él porque Ve que sois Estudiantes con talento Yo creo Un poco de todo De hecho La clave En este primer proceso De selección Que hace Xavi Está en identificar Un grupo Que él cree Que le va a poder Acompañar No solo En esos primeros momentos De un proyecto Web Para desarrollar Un marketplace Sino que tiene No sé si de forma Deliberada o no Pero lo que todos Buscamos cuando fichamos Alguien Que nuestros equipos Puedan hacerle El trabajo que hacen hoy Por el cual Prevemos que se van a incorporar Para su job description Actual Pero que Conforme tú vayas Evolucionando La compañía vaya creciendo Esa persona te pueda acompañar Si tú miras El perfil De ese grupo inicial Que hoy es el que forma Parte del equipo directivo De la compañía Uno Le hemos salido bien Es decir 14 años después O 20 años después Continuamos todos nosotros En el equipo directivo Con lo cual Hubo algo que él vio En nosotros Que teníamos en común Y hay una componente Efectivamente De emprendeduría En todos nosotros Que hizo vincularnos Con ese proyecto En el que En aquel momento Cuando te incorporabas Era solo una idea ¿No? Y entonces Si había una componente En todos nosotros De emprendeduría No sé si por separado Hubiésemos emprendido Pero definitivamente En ese contexto Se crearon todos los elementos Para que nos sentiésemos cómodos Apostando nuestras carreras Profesionales Por un entorno Tan incierto Como es Una startup Y tiene mucho mérito Que estéis todos ¿No? En cargos directivos De la compañía ¿No? Es decir Todos habéis evolucionado Con la empresa Y habéis conseguido Crear un equipo sólido ¿No? De trabajo Que lleváis tiempo Juntos Cuéntame Algunos de los retos Que hayáis tenido Porque seguro Que lo has sabido ¿No? Como equipo No debe ser fácil Pues también Estar tantos años Trabajando juntos ¿No? Y además Es una empresa Que crece Que muta ¿No? Que además Cambia de sector Y cambia de personas Que trabajan en ella De hecho Por el camino Hay mucha literatura ¿No? También al respecto De cómo son estos puntos De inflexión De compañías Que crecen Y hemos pasado Por momentos complicados Sobre todo En superar las 50 personas En la organización En superar las 120 Hoy somos Algo más de 160 En el grupo Contando todas las empresas Del grupo Y obligatoriamente Hemos tenido que evolucionar Cada uno En diferentes direcciones Asumiendo competencias Que no teníamos Y esto lo hemos conseguido A través de formación Y de mucha voluntad Pero sí que es verdad Que el equipo Las personas Que nos rodean En ese grupo inicial Es un equipo Altamente capacitado O sea La clave Es altamente capacitado Motivado Apasionado Por lo que hace Y esto hace Que haya gente Que Pienso en compañeros Del equipo Que han pasado De funciones Comerciales A llevar la dirección Financiera del grupo Con total garantía ¿No? Y esto solo uno Lo puede hacer uno Porque tenga las capacidades Para poder afrontar Retos Pero luego Porque tenga las ganas De meterse en un reto De este calibre Y esto es muy interesante El ejemplo que mencionas Porque además Particularmente en España Es muy común Que alguien diga Oye Si yo he estado toda mi vida En ventas O he estado en marketing Es imposible Que me recicle Y me vaya para finanzas Y conozco muchos casos Y conozco muchos casos De gente Que me dice Mira Es que estoy hablando Con headhunters Con empresas de selección Pero la que ve en mi currículum Imposible Y vosotros tenéis casos Que habéis visto Que la persona puede operar Perfectamente Cambiando de rol Me parece muy interesante Que tengáis esa cultura De oye Si es una persona válida Vamos a darle un rol diferente Y seguro que va a desarrollar Las capacidades De hecho en este caso Te diría Tomando este caso en particular Que es quizá el más salvaje De transformación Tratamos incluso De darle la vuelta De pensar No vamos a tener Un director financiero Vamos a tener Lo que hemos llamado Un BSC Es un Business Strategic Controller Del cual Le hacemos depender Finanzas Administración Y People Y encima Esta persona Nos viene De conocer el negocio Porque ha estado liderando El equipo de negocio Y por tanto Nos va a dar una visión Totalmente diferente De la que nos daría Un director financiero Al uso Que tú contratarías Y que quizá Tendríamos esas disputas Que siempre se tiene Entre negocio Y finanzas O entre operaciones Y negocio Entonces ya no solo Es el reto del cambio Que tiene que ver Con nuestros valores Que no sé si en algún momento Hablaremos de esto Sino que también Tiene que ver con En positivizar Lo que es diferente Hay cosas que son diferentes Que es tener Alguien que viene Del mundo comercial Como director financiero Pero en lugar de restar Claramente tiene que sumar Porque te va a dar Una visión de las finanzas Y al equipo financiero Para entender Nuestro negocio Que tiene que sumar Definitivamente Hablábamos de este De este tipo De filosofía De encontrar O de saber Detectar ese talento Al cual se le pueda dar O se le pueda dar uso Al menos En una Demarcación dentro De esa empresa Que no tiene por qué ver Con la formación De ese empleado En cuestión Y precisamente Hacías mención De esos valores ¿Cuáles destacarías? Un poco Explica a la gente Que nos está escuchando Cuáles son estos valores De Boxer Group Aquí la verdad Aquí la verdad es que hicimos Trampa Y tuvimos un trampolín Que fue David Que nos ayudó En un proceso Tuvimos acceso A una iniciativa excelente De Barcelona Activa Que era un programa De mentoring En el que accedimos Y tuvimos cuatro mentores Que nos ayudaron Un montón Durante seis meses Y uno de ellos Fue David Que fue donde tuvimos La ocasión de conocerle Y la verdad es que Nos inspiró En un ejercicio Que ellos habían hecho En Cyberclick Y de hecho Nos ayudó A formalizar algo Que estaba Latente en la compañía Que era después De crecer Durante tanto tiempo Y haber crecido tanto Uno tiene la sensación De que cuando eres Seis, ocho personas Todos claramente Compartís unos valores Porque es lo que te ha puesto ahí Y lo que te ha juntado ¿No? Cuando pasas a ser 120, 130 Uno tiene la sensación De que esos valores Se pueden diluir Y si los valores Son el ADN De la compañía Y la forma de actuar De una compañía Estás perdiendo De alguna forma El control No el control Sobre la compañía Sino el cómo actúa La compañía ¿No? Entonces Inspirados por este ejercicio De mentoring Que hicimos De finalidad Decimos Hay que trabajar En formalizar los valores Los valores están en la compañía Porque existen Es lo que hace Que cada día La gente actúe De una forma determinada El tema es Hay que ponerle un nombre Para que uno Los podamos identificar Los podamos nombrar Los podamos escribir Los podamos compartir Y los podamos Sobre todo Trabajar en nuestro día a día Y podamos tener ejercicios Que nos permitan Trabajar esos valores Y que no se nos olviden ¿No? Y que formen parte De nuestro día a día Y que incluso Cuando uno Tiene tendencia A desviarse Siempre le puedan recordar Sus compañeros Cuáles son los valores Fundacionales De la compañía Y hicimos un ejercicio Súper interesante Porque pedimos voluntarios Tuvimos un grupo De 50 personas Que era casi la mitad De la compañía Que quisieron participar En una especie De funnel En lanzar Conceptos Que nos definían Como compañía Entonces Una serie de iteraciones Lo que fuimos haciendo Fue ir convergiendo Estos valores En cuatro Estas ideas Estos conceptos En cuatro grandes valores Y luego ponerle un nombre Que fuese sticky Un nombre que luego Te ayudase Uno Te hiciese sentir orgulloso De explicarlo En una entrevista Como la de hoy Que parezca que Eres una compañía grande Un Google Y luego que sean Stickies Para que la gente Lo recuerde Y esto acabó Convergiendo En cuatro valores Dos que decimos Que son los principales Que es People Freaks Que si luego queréis Desarrollamos Otro que es Challenge Maniacs Y luego dos Que emanan De alguna forma De estos dos Que es Change Lovers Porque claramente El cambio Está sujeto A los retos Y luego Queríamos buscar algo Que nos explicase Como una empresa Que efectivamente Somos divertidos Nos gusta formar Parte de un equipo Tenemos estos conceptos Y juntamos La idea de Fun De diversión Con el Fantastic Team Players Y esto nos define Como equipo Como miembros De un equipo Y divertidos Que es una parte Muy importante También de De por qué un lunes Ir a la oficina Claro Y eso Es cierto Que con lo que nos cuentas Con muchas de las personas Que nos están escuchando Que no sean emprendedores Que se encuentran Con este lado humano De los proyectos Y como en este caso Vosotros desarrollasteis La que es también Algo muy importante Dentro de lo que es Un proyecto Y de una empresa Que es la actitud Este mensaje pegadizo Que queríais buscar Y dentro de todos Estos conceptos Que vas comentando Que estaría David Muy bien Que los fuéramos Definiendo Algunos de los conceptos Que ha dicho Ángel Dentro de este proceso Y con el que Evidentemente Trabajasteis en este mentoring Sí, la verdad A ver Yo lo primero que quiero decir Es que Yo que fui mentor Pero también a la vez Y es la ventaja De ser mentor Es que aprendes Y a mí una cosa Que me gustó mucho De todo el equipo Que formáis la dirección De Voxel Tanto Ángel Como Xavier Como el resto De las personas Que la integran Es la actitud Porque muchas veces Cuando una persona Está alejada De la dirección De una compañía Pues normalmente Se ve a la empresa Como algo negativo Muchas veces Se ve el management Y por desgracia Con muchos motivos De peso Como esa capa De personas Que están liderando Una compañía Pero que al final No les importa nada A las personas Ni les importan Sus sentimientos Ni al final Lo que miran Es la cuenta de resultados Y es lo único Que quieren saber Y yo creo que vosotros En el caso de Voxel Todo el equipo fundador Pues representan Lo contrario Es decir Una compañía Que ha tenido éxito Pero que más allá Del éxito Al final Lo que querían Es que ese éxito Se trasladara En las personas Que formaban la compañía Y yo Esto lo pude ver De primera mano En todas las conversaciones Con ellos Había una gran preocupación En decir Oye Cómo podemos hacer Que nuestro equipo Se siente bien Cómo podemos hacer Que las personas Que están en Voxel Quieran quedarse Estén orgullosas Y realmente perciban Que por nuestra parte Esto no es un proyecto propio Si no es un proyecto De todos los que lo formamos Pues todas las personas Que están trabajando En la compañía Entonces para mí Esta yo creo Fue la clave De su éxito Es decir Oye Esto no es Un maquillaje Que nos vamos a poner Porque queremos decir Que somos una empresa guay Que somos una empresa Donde vas a estar bien Sino que detrás Había un fundamento Que era Vamos a trabajarlo En serio Y vamos a hacer Que haya un cambio Y a mí me gustaría En este sentido Preguntarle a Ángel Un poco El cambio Cómo lo habéis vivido Cuáles han sido Los mensajes De la gente Que está en la empresa Además Hay gente que lleva Muchos años Y he visto el crecimiento Pero después también Es decir Vale Este crecimiento Está muy bien Vamos a demostrar Que de una forma explícita Porque antes Pues ya lo intentabais hacer Pero no era tan explícito Que las personas Son lo más importante Que tenemos en la compañía Ha habido claramente Una evolución Incluso nosotros mismos Pienso en todos estos años Hemos pasado por etapas En las que te inspiras En los modelos tradicionales De management De compañías Hasta que haces un click Hasta que empiezas a Empiezas a leer Y escuchar gente Que habla De cosas que son Aparentemente Que tienen todo el sentido Del mundo Pero que son Contraintuitivas Con respecto Al management tradicional O los libros de management O los masters Que MBAs Y demás Que te enseñan Y tienes que hacer El click Porque hasta ese momento Tu posición mental Por ejemplo Como management Es Oye ¿Cómo puedo meter Herramientas de control En este equipo Para medir Su performance? Y tu obsesión Está en En el management tradicional En qué herramientas De presión voy a tener Para fiscalizar ese equipo Porque la presión Y la fiscalización Lo que hará será Ser el driver De la performance De ese equipo Esto De alguna forma Es muy intuitivo Que así tiene que ser Y tu empiezas A cambiar el chip Y empiezas a ver Que no Que realmente Lo natural Es otra cosa Que está ligada A que efectivamente Tu equipo También entienda Que lo natural Es otra cosa Y que lo que se espera De ellos Es que realmente Ellos se empoderen Que ellos Lideren Etcétera Pero este cambio Primero en nuestro caso Se produjo en el management Por todas estas influencias Que hemos tenido Entonces empiezas A explicar este discurso Al equipo Cuando ya eres 100 personas Y hay un cierto nivel De incredulidad Porque al final Todos venimos De un modelo Patrón trabajador De esta dicotomía En la que la empresa Claramente busca un beneficio Normalmente económico Y este es el driver Y el propósito De la compañía Y luego por el camino Hay recursos Que pueden ser personas O máquinas Que lo articulan Este cambio Nosotros lo hemos vivido En varios años En los que Hemos tenido que demostrar Que efectivamente Esto iba en serio Porque hay un cierto nivel De incredulidad Cuando tienes un discurso Tan buenista La gente piensa Bueno Esto es una fachada Como tú decías Es un maquillaje Hay cierta desconfianza Sí Esto está muy bien Pero esto Me lo dicen Porque en realidad Lo que quieren Es más performance Y esto no es verdad Lo que pasa es que Luego las acciones Que es lo que necesitas Es ser coherente Con tu pensamiento Las acciones son coherentes Con el hilo conductor De lo que estás explicando Y esto ves como la gente Va haciendo engagement Se va uniendo Porque va rompiendo barreras Y sobre todo Y esto quizá no es muy popular Pero hay gente que se va Porque la gente Que no compartes espíritu Y estos valores Y esta idea de compañía Y propósito de compañía De pronto se isolan Porque la propia gente Que ha hecho el cambio Y que cree que sí Efectivamente la compañía No busca solo un propósito económico Sino el propósito El económico es un medio Para continuar haciendo cosas Y el propósito es otro Lo que hacen es Se entusiasman por esa idea Y ven que hay honestidad Por parte de la compañía Y por tanto ellos se abren Y empiezan a responder También Ya no te digo en performance Que claramente mejora Porque hay un nivel De involucración muy superior Sino que aíslan también A personas Que están con una dinámica Que no es positiva Y esto lo hemos visto Y la verdad es que es sorprendente Como efectivamente Con el tiempo esto pasa Claro, es decir De forma indirecta Se lleva a cabo una criba Mediante pues un proceso Que evidentemente Es imperturbable Y es decir Que no se puede frenar Vamos Cuando es honesto Cuando tú esto No es un maquillaje Que es algo que es honesto Y las acciones Lo van confirmando La gente te cree Y nosotros Como tenemos muchas incorporaciones Del orden de 20 30 personas anuales Mucha gente te dice O sea me lo explicaba En la entrevista Y no me lo creía Porque yo vengo De una empresa Que esto no pasaba Y tal Y cuando lo ven Que es verdad Hay este punto De incredulidad Los de dentro Que lo han vivido Han vivido incredulidad Luego han visto Que la compañía Iba en serio Esto era verdad Y los que les ha gustado Se han quedado Los que no Han ido buscando salidas Pero salidas naturales Lo cual es bueno Al final cada uno Tiene que encontrar su sitio Y cuando hablamos De pasión Lo mismo Cuando hemos explicado Que queremos gente apasionada Hay gente que se ha ido A montar un restaurante A la Guayana Porque su pasión Porque su pasión Claro O sea tristes De perder a gente Que podía estar con nosotros Contentos de que hayan encontrado Su pasión realmente Fuera de nuestra compañía Y te quería pedir también Hablando del tema de personas En vuestro caso Tenéis un nivel muy alto De ingenieros Y ingenieras Que al final Es un perfil Muy demandado ¿Habéis notado un cambio Desde esta orientación Hacia las personas En la relación con ellos O en la capacidad De atraerlos? Sobre todo En la capacidad De retenerlos Lo primero te diría Tal y como está Y vosotros me imagino Que también Sabéis algo de esto Hoy mismo en Barcelona El talento Es complicadísimo Y sobre todo El de perfil técnico Encontrar talento El ambiente es muy competitivo Y de hecho Está inflacionado Y quien tiene más dinero Tiene más capacidad De tracción Pero es verdad Que nosotros Estamos compitiendo Con un nivel altísimo De retención Tenemos muy poca rotación Y esto Solo lo podemos explicar A través de estas acciones Solo podemos explicar A través del clima laboral Del ambiente De cómo estamos trabajando La parte más soft De las posiciones De todo lo que ofrecemos Como intangibles En la compañía Hemos apostado Por confiar en la gente Y eso significa Apostar por flexibilidad horaria Apostar por teletrabajo Cosas que la gente En la compañía Está poniendo mucho en valor Y esto te hace ser competitivo Con respecto A salarios más altos Que puedan haber en el mercado Entonces Un primer factor Que hemos notado es No tenemos rotación Tenemos un nivel de rotación Muy bajo Con lo cual Estamos contentos Por otra parte El proceso de selección Os diría que Es muy positivo Porque Hay un primer factor De selección Que es el de los valores Y por tanto Quien entra Quien llega al proceso Final de la compañía Y aquí también Nos hemos inspirado En compañías como Cyberclick Que tienen procesos De selección Que cuando los pones en marcha Te parecen muy naturales Pero que muy poca gente Pone en común Como por ejemplo Involucrar a los equipos En el proceso de selección De un candidato Lo cual tiene todo el sentido Del mundo El candidato que entra Afinamos muchísimo El problema es que Por el camino Nos hemos vuelto muy exigentes Entonces La criba de valores Hace que haya muchos candidatos Que directamente No pasen a la prueba técnica Entonces Te diría Desde el punto de vista De los managers Que nos piden candidatos Al área de people Que querrían levantar El filtro de valores Porque esto haría entrar Muchos más candidatos Pero la realidad Es que no podemos Renunciar a eso Entonces Vivimos en esta dicotomía Estamos muy contentos Pero definitivamente El nivel de retención Es altísimo Las incorporaciones No fallamos O sea El ratio de éxito Es mucho más alto Y la gente Se entusiasma Cuando escucha Lo que le explicas Y cuando luego Con los compañeros Puede validarlo Y ven que eso es verdad Que no le han vendido Desde people Una moto De que Intentamos ser un google Sino que Oye Que hay cosas Que están pasando En la compañía Y son verdad Yo te quería preguntar También Vosotros tenéis Tres oficinas Estáis en Barcelona En Los Ángeles Y en Santo Domingo ¿Cómo lo gestionáis? Porque al final Pues también son Culturas de trabajo Diferentes Culturas empresariales Y luego está la dificultad En mantener Pues La misma Poco los mismos valores Que las tres Oficinas Pues tengan La misma forma De pensar O estén alineados En las cosas Que consideráis Más importantes Esto como lo habéis solucionado Porque entiendo Que no es nada fácil Área de mejora Claramente Área de mejora Es un reto No dejamos de ser Una compañía pequeña Siendo 160 A nuestra Lo que llamamos El área de people Tradicionalmente Talent O recursos humanos Es un Entendemos que Hoy es un área Infradimensionada Para poder Dar abasto A todas las iniciativas Que tenemos en la compañía Y un reto Que tenemos encima de la mesa Es justamente Asistir mejor A estas oficinas Hay acciones Ya en curso De hecho Yo personalmente Viajo A la oficina De Dominicana Como mínimo Dos veces al año En estos viajes Lo que estamos haciendo Ya es involucrarlos A ellos En las dinámicas De people Cuando hicimos El tema de valores Facilitamos una sesión Con ellos en remoto Participaron en esta Identificación Les hemos involucrado Aunque es verdad Que es un reto Es un reto Para compañías pequeñas Que no tienes Tanto personal Como para poder Articular Todas estas iniciativas Dominicana Tiene Que son 10 personas Tiene una dinámica propia Incluso Ahora le está pasando Que desde Barcelona Nos inspiramos En cosas que ellos Están haciendo Porque al ser un grupo Más pequeño Son más dinámicos Y les permite Hacer muchas más cosas De las que hacemos nosotros Que cuando te vuelves grande Te sofisticas más ¿No? Y ellos son más rápidos Llevando a cabo Iniciativas De vivir los valores Nosotros tenemos una directiva Que es Cada trimestre Es un valor Y a ese valor Le asignamos una serie De acciones Para que durante ese trimestre Se vivan esos valores En la compañía Dominicana Por ejemplo Es mucho más proactivo Hacen muchas más cosas Los viernes Al final de mes Trabajan Alguien se tiene que preparar Esa iniciativa Y lo que nos hace falta Es ser capaces De involucrar más Estamos haciendo viajar Gente de Dominicana A Barcelona Y ahora de Barcelona A Dominicana Para hacer stash De un mes Integrándose en los equipos De trabajo Para que haya Traspaso de conocimiento Y luego Esta componente Más de vinculación Es algo que claramente Nos hace falta trabajar Aquí en estos viajes Debe haber lista de espera Debe haber gente Sobre todo el que va Para Dominicana Bueno oye La verdad es que son De dos destinaciones Bastante importantes Me gustaría destacar algo Que has comentado En la anterior Respuesta En la anterior pregunta También Y es respecto al hecho De que la gente Evidentemente todos Necesitamos de un salario Para vivir Está montado de esta forma No podemos hacerlo de otra Que al final pone Más en valor también La calidad de vida Que le pueda proporcionar Ese espacio de trabajo Por encima De un salario alto Es decir Ya podría cobrar mucho Que si no tengo Para disfrutarlo No tengo un tiempo Esa calidad de espacio Y de momentos vitales Para poder disfrutarlo No me sirve de nada Al final yo creo Que es algo Que de forma cultural También se está Está cambiando También en el trabajador Y en la empresa actual Y yo diría antes Cuando ahorita hablábamos Del tema de los millennials De algo en lo que Él está trabajando Y yo creo que El paradigma cambia Ya radicalmente Y de hecho Espero que acabe Publicando algo pronto Para poder Ayudarnos a entender Mejor esta generación El salario Hay un libro Por ejemplo Que nos inspiró Que es Drive Que explica Tú tienes que tener Un salario Que te obliga Que te haga No pensar En tu salario A partir de aquí El resto Que es la componente Motivacional No viene por el salario Sobre todo En puestos de trabajo Como los nuestros Donde tienes personal Altamente cualificado Haciendo tareas Tareas de alto valor Entonces Tenemos que poder Proporzar un salario Que sea Que sea un salario Competitivo de mercado Pero claramente El entorno laboral Los compañeros El proyecto El proyecto El propósito Luego es verdad Que hay temas Como la flexibilidad horaria Que permiten O el teletrabajo Que te permiten Conciliar mejor Tu círculo personal Y tu círculo familiar Con el laboral Y esto es algo clave Claro Que yo lo disfruto Como director general Y que lo tiene que poder Disfrutar cualquier persona De nuestro equipo Porque realmente Una vez lo experimentas Es brutal Es increíble Como esta flexibilidad Te permite conciliar Estos tres círculos Y luego hay Aspectos quizá Más mundanos En nuestro caso Tenemos una sala De masajes Y tenemos Pues masajes Durante la jornada laboral Tenemos sesiones De stretching Yoga Trabajamos Aspectos de mindfulness Provocamos conferencias Tratamos de involucrar También A familiares En ciertos procesos De ciertas Actividades En la compañía Cosas que al final Contribuyen A que cuando uno Pone Uno recibe una oferta Y todos En nuestra casa Estoy convencido Que todos Nuestros empleados Reciben ofertas De otras compañías Acaban balanceando Y dicen Ok El salario Sumado a todos Estos intangibles Hacen que Que mi decisión Sea quedarme aquí Una palabra que has dicho Que refleja los valores Y la filosofía Que nos cuentas Has dicho Nuestra casa Eso es muy bueno Es la Quizá Creo que de los invitados Han pasado unos cuantos ya Es el primero que le oigo decir Que llama evidentemente A su empresa Su casa Eso es sin duda Muy representativo Llegamos al momento De las conclusiones David Pues hombre Yo como conclusión Me quedaría un poco El proceso que habéis hecho De lo que tú decías De decir Oye no tenemos que Cambiar el management Reaprender Cómo hacer un management Distinto Y sobre todo El éxito que habéis tenido En este proceso De al final Oye con una determinación Muy clara Los últimos 2-3 años No habéis conseguido Convertiros en una compañía Referente En cuanto A tecnología Que ya lo erais Pero sobre todo En cuanto A la gestión Con personas Cómo hacer una Una compañía Que sea más humana Y más cercana Destacabas tú antes David Que dentro de estos procesos De mentoring De los que tú formas parte De los que formaste Precisamente con Voxel Group Y con Ángel Garrido Nuestro invitado de hoy De lo que aprendías Nosotros sin duda Hemos aprendido hoy Y mucho Con nuestro invitado Gracias Ángel Y desearte Evidentemente Toda la suerte Y que sigan esos éxitos Gracias Suscríbete a nuestro canal De Youtube A nuestra cuenta De iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores